¡Que se prenda a ver! Dime que es lo que te pasa Dime que te estás pensando Ya tú no tienes por qué estar llamándome Pa' reclamarme si salgo o no salgo Tú no tienes por qué estar celando Quien te dijo a ti que tú y yo somos algo Cuando recuerda que fuiste tú La que me terminó y me dejó llorando Déjame tranquilo, no me estáis llamando Celando como la mamá Y yo te estoy encontrado, salto y viento Déjame tranquilo, no me estáis llamando Celando como la mamá Y yo te estoy encontrado, salto y viento No señorita, despete que estoy ocupado No tengo tiempo pa' reclamar Pa' que me cuente a terminar Y ya pa' qué Que no moleste su moza Y hoy me los pego con celo Porque volvimos al ruedo Y hoy estamos en victoria Oye, Camacho Yo también tengo derecho A ser feliz en la vida Yo le agradezco que me haga el favor Me va dejando Yo que ya me estoy cansando A donde yo quiero irme, me voy Sin una explicación tengo que estarle dando Tú le recuerdo que fuiste tú La que me terminó Pero gran que descaro Déjame tranquilo, no me estáis llamando Cerando como la mamá Que yo estoy encontrado Y échate pa' allá Déjame tranquilo, no me estáis llamando Cerando como la mamá Que yo estoy encontrado No señorita, despete que estoy ocupado No tengo tiempo pa' reclamar Pa' que me cuente a terminar Y yo pa' qué Y yo pa' qué Que yo estoy encontrado Cerando como la mamá Oye, Camacho Que no moleste Que no me busque Que hoy no los pega Oye, Sandy Y lo más sabroso Lo más sabroso Cuando la mujer de uno Se porta sabroso Se porta bacano Bebe con uno Uno le dice Y si yo me emborracho Si yo me lo pego Si salgo a la calle Con César Otero Me voy pa' todas partes Y llego en mañana Porque me lo pego ¿Qué se siente? Y si me emborracho Me lo pego Si salgo a la calle Con César Otero Si voy pa' la fiesta Regreso a las cuatro Con César Otero Ou si yo me enrollo El señor ¡Suscríbete al canal!